El Comité Estatal de Protección Civil de Michoacán sesionó la noche de este domingo, justo cuando Raymond pasó de tormenta tropical a huracán categoría 1 y horas más tarde alcanzó categoría 2. Pues hay dos posibilidades, una posibilidad es de que el huracán toque tierra y otra posibilidad es, como lo decía Osvaldo, que se vaya paralelo a la costa. Quien sabe cuál sea mejor de las dos, porque si se va paralelo a la costa nos va dejando lluvias constantemente. El desplazamiento del meteoro ha sido rápido, advirtió el director del Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Ricardo de la Cruz. Puede evolucionar a categoría 2, pero el fenómeno que está arriba de él, que es el frente frío, no está dejando que ni que entre ni que se nos disperse. Entonces, está haciendo una especie de bloqueo que si se estaciona, como las condiciones lo ven ahorita, se va a estacionar los siguientes tres días. Entonces, no es que tengamos una precipitación muy fuerte ahorita, sino que vamos a estar en 72 horas con lluvia constante. De inmediato se tomaron previsiones como suspender clases en cuatro municipios de la costa michoacana. Coahuayana, Aquila, Lázaro Cárdenas y Arteaga son los municipios que en mayor medida se podrían ver afectados por este huracán Rayman. Y repito, independientemente se dará la alerta en términos generales. Así mismo, ya se tienen previstos 33 albergues en la zona. En la parte de Lázaro Cárdenas tenemos establecidos 22 albergues, en Aquila 5 albergues, 5 guayanas 7. La Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno de Michoacán mantienen vigilancia sobre las presas La Villita, Infiernillo y El Caracol, en la costa y la de Coincio, en la capital michoacana de Morelia. Con información de Karen Rivera, Informa Guasar TV.